Ver Coctay y YLDZ Aratiksoy te ponen celoso con sus palabras y actitudes. YLDZ Aratiksoy, quien interpretó al personaje de Maluna Toon en la serie Establish y Mantosman transmitida por las pantallas de ATV, anunció que 2022 fue un muy buen año para ella y su esposo Ver Coctay. La famosa actriz dijo, nos casamos, así que fue hermoso. Nuestro negocio fue muy bueno, dijo. La famosa pareja se reunió con muchos nombres famosos en el evento de Año Nuevo de ATV. Ver Coctay, quien apareció en las pantallas de ATV con la serie dramática Ver Little Daylight, también impresiona con su exitosa actuación. Podemos decir que el 2022 fue un muy buen año para Ver Coctay, siendo Sir Aikei a una muy buena pareja de series de televisión, además de un gran aprecio por la historia. El actor estuvo en la pantalla con el personaje de Atai en la serie Forbidden Apple en la primera mitad del año. Ver Coctay, a quien hemos estado viendo en la serie de televisión A Little Daylight desde septiembre, dijo lo siguiente sobre el año 2022. Fue muy agradable, saludable y tranquilo para nosotros. Deseo lo mismo para el mundo y nuestro país. Tenemos un matrimonio muy dulce, muy hermoso y feliz. Espero que 2023 sea cada vez mejor para todos nosotros. La famosa pareja hace felices a sus fanáticos al expresar su respeto y amor mutuo en cada oportunidad. Aunque muchos nombres famosos tienen problemas en su vida privada, todo marcha bien para la famosa pareja. Su amor mutuo y su actitud que enfatiza el respeto en cada oportunidad despierta admiración. Expresando que esperan felicidad y salud nuevamente en 2023, la famosa pareja parece continuar con su exitoso debut en su negocio. Las series organización Osman y Berkukuk Gunik, transmitidas por ATV, seguirán siendo las producciones que lograron llegar nuevamente al corazón de millones en el nuevo año. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. Gracias.